familia familia mi gente mi gente hermosa saludos saludos aquí haciendo la cura un ratito me está cómo está mi familia cómo están muy buenas tardes si me escuchan esperando aquí que se conecte que se conecta aquí la raza la familia escríbanme si se escucha si se escucha familiar escriban un poquito familiar si se llega a escuchar a ver alguien que esté conectado ahí compártanle directa si se escucha pues un ratito vamos a charlar un poquito vamos a platicar de los planes que hay el día de hoy de lo que vamos a hacer realmente vamos a cambiar de planes porque vamos a ir a investigar las haciendas que se estaba yo comentando hace ocho días y de repente cambiaron los planes pero bueno dios sabe por qué las cosas si no nos dejaron ir a las haciendas pues será más adelante otra de las cosas que también me invitaron el día de hoy fue en la zona oscura de chapultepec pero por razones que tenemos que hacer un integrario ahorita viene a otro lado pues realmente tenemos que prepararnos si me hubiera gustado estar ahí en la zona oscura porque el último vídeo estuvo bueno hubo buenas buenas evidencias que les llevaron los de cuarta de lo paranormal desde quien dijo miedo y 3 am cano paranormal la verdad pues qué bueno que están aquí saludos compártanla quiero hablar un poquito de dos temas un tema que está sonando muy fuerte aquí bueno ya está mi hijo me preparó un cafecito un cafecito con la poderosa taza de las super chivas que le va a las chivas mi hijo brancuzzi pero miren quiero platicar que hay dos temas fuertes de este lado aquí en mi página a mi página comenté una publicación que tiene que ver en la de los héroes charco que se dice que han estado escuchando lamentos muy fuertes gritos desgarradores y agullidos de los perros yo creo que no lo hubiera hecho yo caso esto si nada más hubiera sido un solo comentario nadie comentará nada verdad pero de repente de que publicaron eso empezó ya van más 100 gentes casi 100 gentes 120 gentes que han comentado que si realmente lo escucharon la semana que pasó escucharon esos lamentos escucharon esos gritos aterradores y lo más chistoso del caso es que así mi esposa escuchó esos lamentos y los escuchó una amiga que se llama yos también los escucharon a las 4 de la mañana pero nada que ver ahora fue del punto de los héroes charco hacia geopueblo nuevo saludos amigo nano gracias ruben ochoa gracias por estar aquí rápidamente estamos platicando de unos lamentos que se han escuchado en las unidades habitacionales les recuerdo que estas unidades habitacionales están rodeadas por tabiqueras las tabiqueras ya tienen muchos años donde construyen y hacen los tabiques de color rojo si entonces han estado escuchando lamentos tétricos han estado escuchando este fuertes gritos desgarradores y como se los dije esa publicación la postearon en los héroes charco y de repente la gente empezó a escribir empezó a escribir que sí que realmente no lo estaban viviendo y lo estaban escuchando y lo importante que les digo que mi esposa empezó lo escuchó la semana pasada ella se levantó al baño y de repente si me inventes sentí un escalofrío y dice algo había allá afuera desafortunadamente tenía yo desactivada las cámaras de mi claustro y no pude ver qué es lo que había afuera y mi otra amiga que está yo también comenzaron a platicar entre mi esposa y ella exactamente a las 4 de la mañana se oyó un grito aterrados con él junto con el esposo de ellos que se llama danny que también me han acompañado vídeos y experiencias de locaciones paranormales escucharon esa parte entonces mi esposa se espantó no quieres venir aquí al vídeo nuevo para platicarnos esa experiencia de qué es lo que viviste si tienes regálame cinco minutos pues ven mira ven salucito del 20 era aquí tengo espacio para que nos platiques esto 20 ya le estoy haciendo espacio y además que venga mi esposa ven ven así como como nuestro programa de sonrío ya valió verdad entiéndete ahora te vamos a hacer la invitación platicamos frente rápido porque el público está esperando esa historia a ver aquí mi gente usted me dicen si la escucha vamos a darle cámara a ver platicanos que sentiste con lo que le platicas a ellos y todo eso que sentiste pues primero me dio miedo me levanté porque me andaba del baño eran como 4 20 por año así y este y ya fui al baño me estaba yo lavando las manos y todo y de repente se oyó así como un lamento pero como de una mujer como si estuviera sufriendo como si le como si le estuvieran pegando no sé pero no era un lamento así como el que dicen de la llorana la llorana ya también ya lo escuché pero no era diferente y de repente este dije no es mi imaginación igual y hoy mal no estaba me estaba lavando las manos de repente se vuelve a escuchar pero un poquito más fuerte el mismo lamento pero un poquito más fuerte nuevamente después la tercera ocasión fueron los perros pero no eran aullidos eran como ladridos pero como que que a ladrar también como si les estuvieran pegando pero no fueron así fuertes tampoco los ladridos de mis perros de mi casa los dos perros que tenemos en la casa y este y ya ves que me metí al cuarto y te dije es que soy yo estoy 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 ves que me dijiste no yo no hay nada al poco rato que yo le dije a mi esposo si soy yo oímos los dos pero se oía muy lejos ese lamento lamento de repente ves que yo te dije tengo sed quiero agua y me me regresé pero yo no quería porque estaba todo apagado y me ves que me dijiste prenda la luz de la cocina y dice aquí perdón perdón dice ya evidente buenas noches saludos desde colombia gracias igualmente saludamos desde aquí desde mi hermoso méxico hasta colombia gracias por compartir gracias por seguirnos estamos hablando de unos gritos desgarradores que se escucharon la semana pasada y más de 100 gentes han comentado en un pod en una unidad habitacional que se llama los héroes chalco y aquí en pueblo nuevo geor se ha escuchado por las torres amarillas bueno se ha estado escuchando los lamentos no sea y lupita ahí en san jerónimo se llama san jerónimo no hay en cuatro vientos que también nos ven se ha escuchado por esa parte de rubens ochoa gracias por los dejen los la y los corazoncitos son importante para saber las reacciones de toda la gente no se segan ustedes escuchado ya en san jerónimo hay en cuatro vientos algo similar porque es lo que estamos tratando de analizar el día de hoy porque me han dicho que vaya yo investigar en las claviqueras hacer el vídeo en el recorrido que va del río de geo hacia la parte de cuatro vientos y si se está poniendo muy intenso porque te digo más de 150 personas a 100 personas han publicado que han escuchado los gritos desgarradores aquí en las unidades habitacionales eso quiere decir que yo no lo poste lo poste otra persona que escuchó los lamentos empezaron a oír como un maltrato hacia los perros pero suyo muy fuerte y mucha gente lo escuchó buenas tardes que era muy buenas tardes bienvenido aquí a puertas de lo paranormal allá de evidente también tiene una página que lo de escríbelos la página que tienes ahí y mi buen amigo este rubens hay desde monterrey gracias a todos los que están participando ahorita pero cuéntenme esto que escuchó mi esposa fue la semana pasada empezó a platicar no platicas con ellos no lo platicas con ellos y yo también me dijo dice si dice si se escuchó dice y eran dice yo lo escucharán cuatro y media de la mañana igual 4 24 y media y este pero les digo que no sé a mí a mí se me dio mucho miedo pero yo oí un nombre el nombre era aire pero pues realmente no sé o sea si se dice porque dijimos hay de no sé y es ahí y hay de quién es no pero si dice supongo que será su nombre el rumbo es ocho ahí andamos compadre muchas gracias muy bendiciones compartan dice lupita isa castillo fíjate que dice si la lo escuchó creo el domingo y los perros ladraban y aullaban mucho si tiene que algo que ver entre viernes no día viernes jueves a viernes jueves a viernes viernes en para amanecer sábado así es les voy a platicar un poco más más a fondo más íntimo que de repente que se escuchó todo eso tengo fotos tengo fotos de pero por así que por cómo se llama por respeto a lo de nosotros por nuestros altares no se los puedo enseñar pero si tengo la evidencia nos destruyeron nuestro nuestros altares nuestras protecciones amanecieron totalmente rotas quebradas y algunas mascaritas que tenemos mascaritas pequeñas así se subieron a la parte de otras y otras este bueno nosotros llamamos prendas en las prendas estaban totalmente arriba les digo que que fue tan tanta la energía pero no tuve yo las cámaras en otras ocasiones cuando ladran los perros y cuando cuando trato de escuchar algo o ver algo que está afuera inmediatamente pongo las cámaras y analizo la situación pero esta ocasión no esta ocasión simplemente llegó mi esposo y tenía bastante miedo pero ya tanta gente que lo haya escuchado creo que ya estamos dice cuando puedas me envías el link para verlo de nuevo claro que sí claro que sí ya liberante gracias por estar aquí gracias por compartir gracias por ser parte de la familia paranormal gracias por también este unirte a todos los que tenemos que hacer una exploración investigaciones totalmente reales creo que ya basta de hacer como en otras páginas hacer show yo creo que el tema de lo paranormal merece todo el respeto del mundo porque realmente hay gente que dice si lo escuché no y hay gente que se va a reír te va a postear que hay que está loco no 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 señores el hecho de que tú no lo haigas oído el hecho de que que no lo veas que no lo sientas no quiere decir que no existe eso existe y está allá afuera entonces estamos en busca y preparándonos a ver si al rato en la noche hacemos ese recorrido no creo que sí mi gente que dice mi equipo que dices hacer hacemos el recorrido hoy en la noche haremos ese recorrido hoy investigando todo lo que es aquí en las tabiqueras toda esa parte estaría excelente no vamos a ponernos de acuerdos hoy para llevarles el en vivo el único peligro es que la zona es este peligrosa en el aspecto de asaltos es peligrosa en el aspecto de delincuencia pero se ha movido tanto el fenómeno paranormal ahorita aquí donde yo vivo y se ha escuchado digamos que estoy como a cuatro kilómetros de la otra unidad habitacional y estoy como cuatro bueno yo vivo en pueblo nuevo en geo y donde se escuchó muy fuerte también donde se hicieron todos los comentarios fue en los celos chalco estoy como a quince minutitos o diez minutitos en carro y de donde vive mi cuñada que está participando con nosotros que es aquí en san jerónimo en cuatro vientos también escucharon esa parte entonces no estamos totalmente diciendo que no exista todo esto existe pero vamos a comprobar vamos a ver qué es lo que pasó qué es lo que se escuchó porque ha huyado los perros porque tanta gente está comentando lo que escuchó yo les pido respeto porque realmente pues nadie se envalentona como para decir vamos a cazar esto vamos a llevarles ante ustedes la prueba no les he compartido también otra fotografía una fotografía muy tétrica que se aparece un ente que está en mi página y la puse en el muro es una historia totalmente fuertísima ya que por anonimato recordé las caras de los chicos por anonimato pero la presencia que sale en el fuego está ahí muy marcada les quiero recordar que cuando hago esos rituales hago esos despojos en el fuego que me ha enseñado mi mayor mi padrino me un buen saludo a mi padrino ahí dago que me está viendo en madrina elisa que me ven todo esto me lo han enseñado también ellos cuando hacemos una liberación un ritual de despojo con fuego es una armonización para poder sacar esas entidades oscuras sacar todo lo que ya se cargó el ambiente de energía negativa entonces todos esos entes y todas estas personas llegan a irse al fuego y el fuego es totalmente el que libera y les da camino a estas entidades gracias por las reacciones muchas gracias por estar aquí gracias por por compartir compartan en las redes sociales llegar un poquito más de gente muchas gracias la verdad que sin su apoyo sin su ayuda no llegaremos a estar donde estamos ahorita avanzando les digo que también el hecho increíbles de que se escuchó el jueves para viernes y el domingo sábado y domingo que esta semana estuvo muy movido aquí en la paranormal yo quise pues levantarme pero no podíamos porque teníamos más miedo en verdad que teníamos miedo y estando en casa porque mi esposa digo para que mi esposa se espante está muy cañón pero ahora sí se espantó y no quería ni que la soltara porque toda la noche la estuvo abrazando pretextos no no así se espantó y la estuvo abrazando bastante ayer en la noche yo no pude dormir a las 3 3 13 de la mañana y quise subirme a la azotea y dije a ver ahorita si capto capto el lamento no capte nada y es que quisiera hacer yo la investigación afuera por la torre amarilla pero muchas veces la gente piensa que estás robando porque como llevo lámparas llevo pues ahora sí voy con personas y piensa que uno está haciendo maldad y pues no es así no uno no más va a investigar el fenómeno pero yo creo que estaría padre ahorita hacer la investigación y en la noche subir a hacer ese recurrido a ver que escuchamos normalmente cuando los perros te olfatean pues empiezan a ladrar empiezan a avisar y avisan que se suelta un ladrerío de todos lados pero hay veces que están los perros y nada más te ven no ladra no ladra no ladra no ladra pero este grito este lamento que se ha escuchado y que ya mi amiga que mi esposa que otras personas que están dentro de por ejemplo de como como yo de las dentro de la santería dentro de todo esto que me hayan venido a destrozar mis altares es un aviso fuerte es un aviso muy fuerte de que algo está allá afuera algo espera ser captado o algo está llamando mi atención sí entonces señores tengame paciencia un poquito quiero decirle que ahorita que está jera deporta por lo paranormal pues me invitó para hacer vídeo hoy pero como le digo ahorita está saliendo a ver si me animo a ir a grabar de noche ahorita hoy pero realmente pues que más quisiera pero el itinerario de mañana está fuerte porque hay que prepararnos les aviso que el día de mañana pues bueno sorpresa mejor les digo cuando ya esté allá saludos a las personas que se conectan saludos que están aquí con nosotros compartiendo y estamos hablando de los lamentos que se han escuchado aquí en los seres charcos y aquí en geopolo nuevo en san jerónimo cuatro vientos se han escuchado gritos y lamentos aterradores no sólo soy yo no soy yo el que ha escuchado todo esto han publicado mucha gente que lo ha escuchado así que mi gente yo les digo a alguna persona que no haya escuchado y que era participado en el vídeo díganme les doy la cámara pueden participar compartan compartan familia para que lleguemos a más que esto está pasando aquí en chalco no les quiero comentar rápidamente tiene que ver con los lamentos los lamentos pueden ser de un alma en pena o puede ser la llorona ustedes que dicen porque la llorona antiguamente se llamaba sigua cual sigua cual que era la mujer serpiente pero va más allá del tiempo de la conquista va en el tiempo de los aztecas de los mexicas ajá donde la veneraban donde esta mujer sus lamentos eran de mis hijitos y donde están mis hijitos o sea la historia fue cambiando totalmente que siga sigua cual se le conoce así a la llorona y ya en 1521 en el tiempo de la conquista pues la comparan con la malinche sí con la malinche que fue capaz de estar con hernán cortés y tener ahí los amoríos y dejar a sus hijos la verdad es algo que hasta la fecha se oye bastante fuerte la llorona va más allá de un alma en pena ya es una historia de más de 700 años que la verdad nadie la ha captado muchos dicen que la captó que la escuchó puede haber psicofonías de que si se haya captado los lamentos puede haber videos pero todos los videos no son no sé qué pasa cuando tú lo tienes de frente lo ves claro pero ya con las cámaras a lo mejor esos centros se protegen que se distorsionan tan bastante y no llega la evidencia tan clara pero Siguacuat la llorona tiene mucho que ver desde hace 700 años que ha recorrido y ha cuidado estos lugares de la Ciudad de México por ejemplo en el tiempo de los mexicas se dice que Siguacuat cada vez que se lamentaba prevenía a los mexicas de desgracias prevenía a todos de epidemias de enfermedades distribuido a mi grupo de evidencias paranormales del más allá con Berta Trujillo y otros grupos más gracias señora buenas tardes saludos desde Nueva York vaya hasta Nueva York estamos llegando señora Berta Trujillo mil bendiciones por todo esto que hacen ustedes con Gera con Ruben Ochoa con Lupita con todos ustedes que están participando ahorita y más que nada para decirles que las historias o leyendas son para eso pero realmente Raúl Cañas desde Mexicale gracias mi hermano gracias mi hermano mil bendiciones ahí si tienen un comentario postenlo aquí y escríbanme si ustedes han tenido la experiencia con la llorona o Siguacuat o que otro nombre la conocen por allá allá en Mérida la conocen también como el Ixtabay algo que tiene que ver con una mujer muy hermosa pero con cabeza de caballo aquí con la mujer de blanco con Gera que le hemos visto en otras ocasiones en otras investigaciones la verdad eh la verdad impresionante nos hemos llevado a los sustos de la vida que no ha sido captada porque por razones ilógicas ilógicas la verdad porque vamos preparados pero realmente ese día ese lamento fue para nosotros y no fue para todo el mundo nunca lo vamos a olvidar les cuento que ella tiene que ver hola Berta nos vemos hoy a las 10.30 que bueno Gera que bueno que salgas a Locación les estoy diciendo también invitándolo que lo sigan ustedes a Gera ahí en Puertas de lo Paranormal a las 10.30 tienen Locación de Urbex esperemos nosotros también hacer Locación un poquito más temprano pues les digo porque más que nada por la delincuencia que hay aquí en este caminito es un río de aguas negras que sube y rodea algunas tabiqueras entonces pues va a estar fuerte siento que hoy vamos a captar algo de de evidencia para mamá muy fuerte está muy latente algo destruyó mi munanzo algo destruyó mi mi este mis protecciones me refiero a mis altares algo nos cuidó también porque fue tanto 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 la energía que estuve que que a ver que onda que pasaba hoy les quiero decir que también estuve analizando un vídeo del hotel embrujado allá en Acapulco y me gustaría hacer vídeo también por allá esperemos que en esta semana se pueda dar el resultado me he puesto ahí en comunicación ahí con el guiriblogs de Acapulco a ver que onda que podemos hacer esta semana por allá y dice cuídate en esa zona hola buenas tardes katy guerrero muy buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros hablando un poquito de la llorona de la ciguacoat y de los lamentos aterradores que han aterrorizado ahorita a los héroes charco y a geopoblo nuevo san jerónimo cuatro vientos zonas aledañas no sé si en san martín cuautlalpan alguien que esté por aquí se haya escuchado alguien aquí en cuautzingo haya escuchado porque son los puntos cardinales dentro de estos puntos cardinales tenemos la historia de de la de ahora sí que de la bruja el árbol de la bruja que está al lado de el templo de la santa muerte de la curva lugares totalmente diferentes donde las energías son muy fuertes en el árbol pasa al lado el río de aguas negras pues se siente una energía horrible tenemos vídeo de eso también que fuimos a captar y mi hijo captó una mujer de negro donde están construyendo la gasolinera desvanece en un momento les abren van 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 es que están tocando la puerta pero ahorita ahorita les abren esto es en vivo pues discúlpenme dice saludos katy guerrero sonoras team evidencias paranormales wow que bueno que se reúnen pues invitarle a todas esas personas a todos los equipos de que hacen exploración locación urbana yo les doy un consejo que como amigo como explorador como investigador como santero como todo un profesional decirles que hagamos realidad esto que seamos páginas totalmente verídicas que 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 tengamos el respeto a la paranormal que todas las evidencias están allá afuera pero yo creo que ningún fantasma quiere ser efecto de perdón de burlas si los demás gente monta su show que lo hagan que lo sigan haciendo pero nosotros tenemos que empezar a creer tenemos que empezar a crear grupos en lo cual totalmente sea verídico gracias por apoyarme aquí desde sonoras team evidencias paranormales gracias debemos hacer grupos fuertes donde podamos subir nuestras publicaciones nuestras investigaciones de todo lo que subimos en youtube para que en verdad vean lo que se captó y si no captamos nada pues no tenemos por qué andar de mentirosos no tenemos por qué andar haciendo ruidos aventando monedas cortando ramas moviéndome echándome aire colgando trajes de niña con un lazo y haciendo que se aparezca no podemos hacer eso les voy a presentar a mi hijo Brancuzzi creo que ya lo conocen bien Brancuzzi él me ha acompañado en muchas investigaciones vente para acá él él es muy sensible a este aspecto él va muy abierto cuando va grabando él con su cámara y va totalmente con su cel eso sí si habla nada va que sí hay que hacer esto una realidad el problema ese dinero los cambia y se olvidan de la misión principal es cierto oye tocaste un tema la verdad muchas veces nosotros vamos a investigar luego y con sufrimiento y yo lo digo así digo porque 100 pesos duelen 200 pesos duelen 300 con lo que hacemos con Gera que luego nos cooperamos para la gasolina para el Chesco para todo para todo nos cooperamos con el equipo saludos a Lesslie al diablo a Gera a servidor Brancuzzi a mami a la madrina todos nos cooperamos para llevarles estas exploraciones y de repente que por ejemplo en mi canal ahorita yo no tengo estrellas para que me manden donaciones ni nada de eso verdad pero normalmente hacemos un sacrificio para poder llegar a las locaciones llevárselos a ustedes y si es cierto el problema es que el dinero los cambia y se olvidan de la misión la misión es que ir a investigar captar algo real algo real va y si no lo hay pues a ver que inventamos a ver que nos buscamos pero de que debe de salir algo no va a salir algo no bueno inventar nosotros no 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 sino nosotros ir a captar la esencia no si la esencia es lo primordial lo que sea real porque porque siempre hay otras páginas que siempre ya actúan ya montan su show y todo no pero lo más este vamos a poner es puede ser lógico es que en otras páginas mira esto y aquello y porque no les da miedo si porque van a estar a besan o hacen cosas no besan a la bruja duermen con el brujo sí y lo más y lo más raro lo más raro o sea vamos a hablar honestamente que todos los días que hacen video se les aparece algo sí ya sea la llorona la pinche bruja la llorona la nahuala y hasta lo que no inventan hermanos de esas páginas yo sé que tienen el apoyo de muchos muchos seguidores y mis respetos a todas esas personas porque a lo mejor les gusta el show le gusta espantarse y reírse al mismo tiempo pero yo lo que les digo a esa gente apóyenos a nosotros vénganse para acá para poder llevarles un poquito de buen contenido de buenas experiencias aquí no los vamos a engañar no los vamos a disfrazar total si me espanto voy a correr si me espanto voy a gritar porque son energías fuertes no sabemos lo que podamos captar dice totalmente de acuerdo saludos mi amigo que bueno que esto sirva para todos déjenme sus like déjenme sus reaccioncitas quiero ver su apoyo mi gente échenme sus like sus reacciones porque tiene que llegar a más grupos este es un llamado este es un grito un grito de decir dice Rubens Shoa en mi humilde opinión yo creo que el dinero los cambia a las personas que no tienen un corazón y una mente pura es cierto muchas veces pues dice por ahí un dicho dale poder a una persona que no lo ha tenido y se vuelve loco loca si otro problema es que los apoyan dice aquí sonora steams evidencias paranormales dice otro problema los apoyan sabiendo que está mal y piensan que todos somos iguales exacto pues dicen que león cree que todos somos de su condición no y no 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 realmente como se los dije mi hijo es muy sensible en una de las investigaciones en la hacienda maldita vamos grabando algo salió voló y gritó pues él gritó al dar su gritote pues a mí me espantó yo grité ¿no? pero también cuando íbamos subiendo al campanario como me aventaron la puerta en mi cara va mis mis tus palabras disonantes se desalieron pero es una pregunta muy buena que dice Axel dice gracias por los likes gracias por los likes mi gente pongan reacciones mi gente apóyenos eh yo les digo que que somos sensibles normalmente nosotros que nos dedicamos a lo que es la santería que nos dedicamos a lo de palo mayumbe que estamos creciendo poco a poco y no decimos que somos los mejores porque no siempre hay algo alguien mejor que tú ¿verdad? si siempre hay gente con mucha videncia con mucha esencia y pueden ser totalmente más fuertes que uno más fuertes que tú ¿no? pero eso no significa que nosotros lleguemos y no sientamos las esencias de los muertos que están ahí o que los vimos pasar o que ya nos tocaron o que están atrás de nuestras espaldas dice Sonora Steam Evidencias Paranorme de Jasmine Carvajal ¿quién es Jasmine Carvajal? pero bueno si no la saludamos ¿verdad? ah ¿tú te llamas Jasmine Carvajal? a ver dime escríbeme ¿cómo ves Lupita? a ver escríbeme ¿cómo vamos allá? Paranoia apoyando órale bienvenidos a todas las páginas que están totalmente de acuerdo conmigo y decir que tenemos que hacer algo real que ya basta gente basta mi gente que tenemos que respetar el tema paranormal que todo lo que está allá afuera y todo lo que quiera trascender y que todo lo que quiera luz se va a ver cuando nosotros vayamos tranquilos humildes respetando a lo que vive ahí se nos va a aparecer pero no basta de estar haciendo tanto show y estar besando a tanta bruja que se aparece ¿no? es que pues bueno yo opino que realmente están jugando con el otro plano ¿no? así es porque realmente cuando se les aparezca ahora sí nuestra frase culito les va a hacer falta sí 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 porque pues se les va a aparecer porque están burlados de de lo paranormal porque eso es una burla de estar beso montando shows así es mejor en ese momento pues me veo una película de terror ¿no? ah sí me espanto me espanto ¿no? pero ya sabemos que eso sí es montado o vemos la de Scari Murray ¿no? ya lleva espanto y terror y risa ¿no? exacto pero pues eso sí es una una burla de que estén yendo a exploraciones y pongan lo falso ¿no? cuando no debe de ser así porque realmente no sabes que que va a pasar cuando vamos a poner si a otras páginas si se les presentó lo real pues sus seguidores ya no les van a aclarar porque pues les entusias montar si realmente lo que estamos hablando hay que captar esto yo lo que les platicaba que por ejemplo la amiga de mi esposa que es también mi amiga que se llama este Joss nos ha acompañado a eventos este de otras haciendas pero lo que escucharon la semana pasada que fueron los lamentos desgarradores de los perros de el lamento que fue como las 4 de la mañana totalmente tiene crédito porque no solo lo digo yo ya lo dijeron más personas gracias gracias por compartir ya lo dijeron más personas entonces en los seres chalco hay una publicación que le digo que está teniendo más de 100 reacciones en la cual están escuchando el lamento entonces estamos preparados para salir estamos preparados para ir a cazar esencia porque lo más raro es que mis altares mi munanzo estaba totalmente destruido destruido quien me lo destruyó quien lo mandó dentro de la palería dentro de la santería sabemos que mucho se basa en energía mucho se basa en personas que ya te tienen envidia y te pueden mandar un ser oscuro y se los voy a explicar así un poco los muertos se pueden manipular y los muertos pueden hacer misión por ti si tienes los pactos y si tienes todos tus caminos tus jerarquías puedes hacerlo y puedes enviar hasta un perro negro a hacer maldad entonces qué coincidencia que se escucha esto y después todo mi 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 altares están totalmente destruidos le digo que tengo fotos de todo esto mi gente pero no las puedo subir por respeto a lo que yo tengo entonces qué raro mi gente hermosa yo les digo a todos ustedes eh tengo que estamos hablando de la historia de la llorona que tiene más de 700 años en otra ocasión nos subimos hasta lo que son los canales de Xochimilco y una de las que me gusta la idea me gusta me fascina no sé quién la quiera vivir conmigo pero si la quieren vivir conmigo lo podemos hacer ir a acampar a Xochimilco de noche y recorrer y hacer el paseo nocturno en las trajineras es ir a captar lo que tiene que ver con la llorona como ves esa idea ahora si lo real ahí en Xochimilco o aquí en las lagunas de Tláhuac a ver está espeluznante porque las dos lagunas están en ambos lados y solo es una carretera en medio y si está tétrico ese lugar si o no si estaría estaría bien pero ahora si son lugares peligrosos ahora si que se unan que estemos más unidos para hacer ese ese eventito bueno hay eventos dicen que si tú creas esto empiezas a crear y atraer y atraer y atraer y atraer y así debe ser porque realmente nos estamos preparando para que ustedes nos vean con esta cara de que ya basta mi gente de show montados ya basta de que lleven actores ya basta el tema paranormal no es una burla y yo me creo un defensor defensor fuertemente de decir que las ánimas las almas los entes oscuros y todo eso merecen un respeto y a los que saben de lo que estoy hablando saben aquellas personas que están dentro de la saltería que están dentro también del palo mayombe sabe que lo que es las investigaciones locaciones paranormales merecen un respeto no hay que invocar nada eh si lo captamos lo podemos captar eh con la pura energía de que nos va a salir que es para nosotros pero si no sale nada si no se escucha nada pues para que les voy a inventar algo que no es entonces yo le digo a todas las páginas que se rejuntan conmigo a todas las páginas que nos están viendo ya desde Nueva York desde Colombia desde Mexicali desde Monterrey desde Querétaro a todas las páginas que están creyendo en esto en este proyecto de decir estamos hasta la madre de que nos estén engañando con cosas de miedo con show montados vénganse conmigo déjenos sus likes vengan hacia acá mi gente si porque porque debemos hacer esto respetar lo paranormal porque muchas veces nosotros entramos en su mundo en su plano y nosotros vamos a molestarlos con el simple hecho de estar ahí presentes nosotros vamos a molestarlos si entonces es demasiado demasiada coincidencia que se escuchen los lamentos que se oigan los perros desgarradores como si los estuvieran matando y aparezca de jueves a viernes mis protecciones mis altares desechos algo me mandaron mi esposa cuando me empezó a platicar me dice que le dijeron un nombre que se llamaba Aidee el espíritu que vino a hacer eso se llamaba Aidee gracias para una apoyando compartan mi gente compartan mi gente dentro de las investigaciones pues empezamos a ver quién es Aidee no? pues era un ser oscuro era algo que quería entrar aquí al no conseguir su objetivo si nos lastimó porque a mí me dio tristeza yo creo en respetar mi emulanzo en respetar mi en respetar el altar soy bastante perdón perdón soy bastante no fanático mi gente soy bastante respetuoso en estos temas y ver todo lo mío destruido quiere decir que estoy haciendo las cosas bien porque alguien que es igual a mí alguien que puede ser santero alguien que es gangulero le está dando miedo que yo esté avanzando y que todo mi equipo que viene atrás como Axia que también es mayor como Sibi Chibis que es mayor como Joss como Dani como Padrino como La Madrina que estamos haciendo bien las cosas como Jera como Rubens como Marifer ajá como ahorita las páginas que se nos están uniendo ahorita eh que que suene que suene que estamos haciendo bien las cosas mi gente que estamos enchilados que estamos encabronados porque la verdad no se no 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 se vale que se burlen de todas estas cosas créanme que que yo a veces digo yo siempre respeto todas las religiones del mundo del mundo mundial dicen por ahí verdad mi gente pero yo quiero hacer un comentario sin tanta grosería no yo quiero hacer un comentario aquel que se robó una foto que nosotros que a nosotros nos nos pasaron apenas ah no ya él ya nos saludó aquí es vidente ya nos saludó yo le dije a ella le digo mira esta foto por anonimato yo recorté las caras pero pues sí que mantenga la marca de agua de nosotros que eso llegó para nosotros si realmente si ustedes ustedes quieren algo propio de ustedes pues búsquenlo o sea es mala onda que nosotros tengamos nuestras cositas o sea si va a haber este competentes que van a llegar competencia competencia que van a llegar y nos van a querer robar hasta los videos si pero pues realmente busquen su propio contenido yo yo en mi opinión es esa se enoja aquí mi hijo se enoja y tiene razón porque nosotros vamos luego a veces salimos pero creo que comprendemos creo que en esta parte digo de aquí de Colombia un saludote a todos ustedes yo se los dije no me enojo al contrario compártalo que esto crezca crezca más este es una evidencia más a los que nos gusta lo que ustedes estaban viendo está plasmado una plasmación totalmente de un ser muy horrible que lo tengo en mi página como portada y realmente ni siquiera la tomé yo me la enviaron pero hay una historia muy fuerte atrás de esa fotografía y les quiero contar que llego a 20 mil vistas esa fotografía ajá la que tengo más fuerte en vistas fue la de la solta muerta de la curva que tuvo 60 mil vistas ajá junto con la del árbol de la bruja ajá entonces ahorita la página a pesar de que somos mil mil cien mil doscientos seguidores por ahí así mil ciento ochenta ahorita se despuntó a 50 mil vistas eh estamos llegando a gente porque estamos haciendo bien las cosas no sólo soy yo mi gente a mí me gustaría que conocieran a mi equipo en este lado está brancuzzi del otro lado ahorita mi esposa que también les ha platicado no conoce a mi otro hijo pero no sólo somos nosotros como familia les voy a platicar un poquito de mis amistades por ejemplo está eh la madrina elisa está el padrino dago está jera de puertas de lo paranormal está lelly está la está virillana de de puertas de lo paranormal está el diablo va si conozco ajá eh están ajá las personas que creen nosotros que vamos y hacemos las cosas está atrás de todos ustedes de nosotros están ustedes que es Rubens Ochoa saludotes hasta Monterrey mi compadre Marifer Urbex de Querétaro aquí también de de Nueva York ajá de Colombia de toda la gente que está creyendo en nosotros de aquí de Mexicali de todos de todos sonoras team evidencias paranormales que yo creo que que tenemos algo en común que hay que salir a defender la verdad y que lo que se escuche y lo que veamos y lo que capten los celulares las cámaras las psicofonías y todo eso se merece respeto y tan profesionales que los vamos a poner tal y como llegue verdad si también podemos hablar que no sólo atrás de nosotros con familia que somos fuertes también hay más amistades que han participado nosotros en nuestros videos super Marifer le mandan saluditos a Marifer yo creo que no anda por aquí no bueno no me comunique a ver si se a ver Rubens Ochoa tú que tienes la misión a ver dile a Marifer a ver si puede participar aquí con nosotros ahorita a ver si anda anda pero se los digo si le damos los saludos a Marifer es super esa chica en los temas que le toca en el don que trae marcado y ahorita le toca hacer voz también es increíble pero también atrás del equipo a lo mejor ahorita en algún momento si hay aquí está Joss es una amiga que tiene una energía muy fuerte muy fuerte si o no si es una energía que se está desarrollando que se está preparando poco a poco también el Padrino pues tiene que avanzar va tiene que avanzar ahí se la encargamos Padrino y hay más gente eh Dani hay más gente como por ejemplo Jacqueline ajá gente que que realmente atrás de cámaras y con una vela eh podemos hacer muchas cosas dice saludos a Mafer Urbes claro que si Ruben 8 Carlos Rubens 8 pues mira mi hermano no se eh la verdad no se no se eh alguien que me queda comentar algo de la llorona ahorita le digo que ya son más de 700 años y realmente nosotros hemos captado haciendas cementerios también hemos escuchado lamentos se va desocupando déjale digo claro que sí canalito claro que sí porque creo que ese tema me gustaría que ella participara o tú Ruben si tienen aquí alguien que quiera salir a cámara alguien de aquí de los que nos está viendo por ejemplo aquí sonora teams evidencias paranormales me gustaría si tú quieres ajá me gustaría este te doy cámara mi hermano ¿tú qué dices? sonora team evidencias paranormales ¿qué dices mi hermano? para presentar un poquito nos hables un poquito de tus experiencias paranormales ya dices que lo planeado a veces nunca nunca sale ¿verdad? dice Jair Vázquez saludos de parte de exploradores del maya vaya qué bueno qué buena onda eso es padre no está llegando más gente la intención es hablar con verdad que ya el fenómeno paranormal merece el respeto que no hay que hacer tanta cosa como para montar shows y dar risa al contrario hay que ir a cazar yo me considero un cazador un cazador muy fuerte y lo que podamos captar y tener lo vamos a poner y lo que no pues no estoy muy feo dice sonora stream evidencias paranormales estoy muy feo qué pasó hermano yo creo que yo también estoy feo pero aquí tenemos esas ganas de hacer las cosas desde Mérida yucatán mi hermano Javier Vázquez te voy a platicar algo y me gusta esa parte porque yo viví un mes allá en Mérida me fui a trabajar estuve me hospedé ahí Itzamina se llama algo así deja recuerdo muy bien pero tenía yo que tomar un camioncito y llegaba yo al centro y dice unidos para un solo objetivo buscarlo paranormales qué bueno que sí vamos a unirnos vamos a hacer algo o sea en serio compartidnos yo pongo a mi página y pongo mi página a disposición también de todos ustedes que quieran compartir yo lo voy a compartir también a Sonora Team todo lo que quieran y los invito a compartir sus contenidos en los grupos de Sonora Sonora Team equipos de Sonora Team claro que sí vamos a compartir contenido que llegamos a muy gente a más gente ah y te platico este de ahí de Mérida Jair Vázquez Javier Vázquez perdón este digo que que fui andaba yo trabajando eh conocí dicen por ahí el lugar que se parece a Tepito no? el lugar más fuerte ahí en Mérida conocí Humán también Humán conocí este varios lugares ahí de de Mérida y la gente muy cara y era muy agradable muy a toda y pues por el tono de voz por el tono que tengo pues me decían que era yo chilango pues sí pues es diferente pero pues normalmente la gente conmigo fue a toda no me regalaban mandarinas naranjas me regalaban fotos un calorón un perro calorón de esos de que yo era chocolate me estaba derritiendo hasta las doce de la noche en serio en serio que yo me derritía y la verdad que les platico eso que muy muy hermoso lo que era ahí viene la chaniquita compárenla no? jajajajaja jajaja les empiecen a compartir su contenido en los grupos de sonores gracias a todos los que están conectados No, pues bueno, creo que más que nada Así, de repente, si las cosas se planean Pues no salen, pero vamos a hablar un poquito De esto de la llorona, o sea, que se conecta Ahí mi, este, dice ¿Cómo es Rubén Lochoa? Mi comare, ¿cómo dices? Compare, compare Es compadre, ¿no? Dice, compare, compare Vamos a decir la comare Que se conecte la comare, madre y fea Para darle cámara, ahorita que se conecta Vamos a ver, ahorita es lo que se pone En lo que se peina, en lo que se arregla En lo que se maquilla, y ahorita sale Pues no, guau, ¿verdad? Pero, qué bueno que estamos Llegando a más gente, mis hermanos Esto tiene, compartan, compartan Tiene que llegar a más, tenemos que llegar A la mejor, ella me dice en agua No, pues imagínate a mí como me han de decir Ya le pusieron chaleca En agua, no, pues ya me imagino a mí No, mientras no me digan Papá Pitufo, todo está bien Pero bueno, ¿verdad? Este, pronto nos tenemos que reunir Yo le digo a mi esposa que estoy platicando muy seriamente con ella Porque, pues regresando de donde vamos a ir Que no quiero decirles todavía Que es una sorpresa Y que el día de mañana se darán cuenta El día jueves también, viernes Todo el fin de semana Verán lo que vamos a hacer para todos ustedes Espero que me sigan Tenemos sorpresas buenas este fin de semana Pero regresando Regresando voy a preparar La locación con Marifer Porque sí tenemos que estar Allí en Querétaro Mira, hablando del Rey de Roma Y la primera que se asoma Dice Hola Marifer de Urbes Mira, estamos hablando aquí Ya llegué ¿Cómo estás? Qué bien, qué bien, qué lindo Te voy a dar cámara Ahora, porque estoy hablando un tema El tema es este de De unos lamentos Gritos desgarradores Los perros aúllan demasiado Pero totalmente tétricos Lo que está pasando por donde yo vivo Hay cuatro puntos cardinales muy fuertes En cuatro unidades habitacionales Que se están escuchando Yo no lo posteé Lo postearon en otras unidades habitacionales Pero la semana pasada Escuchó mi esposa Y escucharon mis amigos Estallosos Escuchar esos lamentos Y Dani Estamos a punto de hacer Esta investigación Por la noche El día de hoy Para poder investigar Qué es lo que está pasando Es muy peligroso Por la alta delincuencia Que hay hoy Pero tenemos que hacerlo Tenemos que captar Lo que hay Atrás de todo este sonido Quién lo está haciendo Quién lo está provocando Porque realmente Si fuera una grabación Dice Ay no, se escucha a lo lejos El sonido ya muere Pero te pones chinito Y lo peor de todo Marifer Que les digo que Mis altares Todos No los destruyeron totalmente Pero sí Totalmente Me destruyeron algunos Dice Saludos No hay nada que agradecer Apoyando a los mejores Ya sabes Nano Que te digo Bueno vamos a darle Cámara A ver Marifer Te voy a mandar la invitación Eglendía Saludos Rosa María Concha Saludos Javier Vázquez Saludos Marifer Saludos Raúl Cañes Desde Mexicali Creo Saludos a todos Hasta Nueva York También Hasta Colombia A todos los lugares Del mundo Estoy dando La invitación Marifer Para que te agregues Aquí al canalito Si me escuchas Si me escuchas Dale ahí Puchar Estamos esperando Toda la gente Está esperando A ver Eglendía Eglendía Ahorita que estás aquí Saludos Bendiciones Fíjate Te mencioné Antes de que escribieras Este Tú no has escuchado Nada ahí por Villa San Martín No escuchaste Lamentos esta semana Esos gritos desgarradores Porque están comentando En varios lados Ahorita De donde vivimos Aquí en las cuatro habitaciones Unidades habitacionales Los lamentos Y los gritos desgarradores De los perros Marifer Ya te agregué Ya nomás dale Puchar Para que me aceptes A ver si A ver si ya estás lista Primera llamada Primera llamada En esta ocasión Nos acompaña Desde Querétaro Así es que La maestra Y licenciada En Ciencias ocultas Marifer Me rechazó ¿Por qué me rechazaste? Siendo un poquito De De chopa Que no se aburran ustedes Ahorita de lo que estamos hablando Un buen café De las super chivas Que no le vamos a las chivas Nosotros para nada Si me uno Nada más Permíteme Un poquiz Ok Lo que se pone Mosha Mosha A ver Eglendias Me gustaría Que me platicaras ¿Has oído Estos lamentos Estos veintos desgarradores En esta semana? Escríbeme ahí Si Me dice Fíjate Sí Yo era muy feíto Desde hace una semana Amigo Pensé que era solo aquí No Les platico aquí a toda la gente Que no solo fue Todo lo Nosotros lo escuchamos el jueves Del jueves para acá Se ha venido escuchando El fenómeno Pero empezaron a publicar Pero empezaron a publicar en los cerros Chalco Empezaron a publicar aquí en Geo Empezaron Mi cuñada aquí Cuatro Vientos Que está atrás En San Gerardo En los Cuatro Vientos Empezó también a escuchar Ahorita Pillas a Martín Que eres tú ¿No? Cuatro puntos cardinales Escuchando estos lamentos Dice Mar Martínez Señora Mil bendiciones Hola Saludos Saludos A todos Yo creo que es la ¿Cómo le diría? Es la Es este Algo hermoso Unirnos el día de hoy Y seguir platicando De todo esto La audiencia está Tensa Que yo les digo que Setecientos años Tiene el lamento De la llorona Le llamaron también De diferentes Nombres En diferentes estados La conocen Con diferentes nombres Y a ver Escríbame Ahí el de Mérida Yucatán Este Javier Vázquez ¿Cómo la conocen ustedes? Si la conoce como El Ixtabay Alguien que quiera participar Ahorita aquí en el video Así es Soy de Villas Claro que sí Y en muchos lados Dice Silvia Castillo Ya es En muchos lados Saludos Y bendiciones a todos Ustedes que están aquí Sí Pues ella la escuchó De hecho Hace rato salió en cámara Mi esposa Estaba allá Escuchando Nosotros Los relacionamos A mujeres Que han sido Arrebatadas De la vida Son unas Evidencias Paranormales Vaya Si es fuerte Esto Dice Mar Martínez Ruben Ocho Saludos Amigo Ya ven Los saludos Se están dando Por todo Aquí Déjenme sus reacciones No se aburran tantito Déjenme los corazones Tenemos que llegar A más gente Familia Compartan Compartan El reto es que Si llegamos A 50 personas Ahorita conectadas Yo hago Yo hago Ese en vivo La lavadora Como en otros Y anda recorriendo ¿Verdad? Así los lugares ¿No? O puede ser que En verdad Captemos algo Por favor Familia Compartan Que lleguemos A más grupos Ahorita se está Se reunieron grupos Ahorita Que tienen La misma La La Ahora sí Que la misma Ideología De nosotros Marifer ¿Cuál es? Que todo sea verídico Que todo sea real Que ya basta De mentiras Ya basta De tantas páginas Dice Amigos ¿Será por los sismos? Ya que ellos Lo perciben Algo tiene que ver Que realmente Perciben Los sismos ¿No? Empiezan a hollar Y empiezan a Alertarnos Porque todos los animalitos Tienen un sexto Sentido totalmente Desarrollado Si ellos hablaran Los animalitos Créeme que Que en verdad Yo creo que Aprenderíamos bastante De ellos Pero Los perros Si pudieron haber Detectado el sismo Pero Los lamentos ¿De dónde vienen? Compartido amigo Nano Muchas gracias Porque ahorita Nos están compartiendo Estamos viendo Este El tema es este Gritos Desgarradores Lamentos Y aullidos De los perros Que se han estado Escuchando En los héroes Charco En Geopolo Nuevo Cuatro Vientos San Jerónimo Villa San Martín San Martín Cuautlalpan Cuautzingo Escríbame Si son de Alguno de Estos alrededores Pues díganme La verdad Ustedes Que piensan Que piensan De todo esto Yo En fin Y se los voy a hacer Honesto Lo único que yo he captado Son lo de la Capilla maldita Que está en los videos Ese lamento Que estábamos todos Grabando Y se oía Horrible Pero también Con este Que captamos Y no grabamos Este fue el más feo El más feo O sea Queríamos correr No podíamos Nos quedamos así Y queríamos ir a tener Nuestras cámaras No podíamos señores Porque nos quedamos Paralizados Fueron Unos segundos Que estábamos Con los ojos Al aire así Que es Que es Que es No No Yo no reaccioné Como que para darle Un beso A la mujer de blanco O darle un beso A la bruja O todo eso Que hacen Tanta payasada Que hacen ahí En los videos Pero bueno Hay gente que le digo A toda esa gente Que si les gusta Pásenle para acá Para la verdad Pásenle Porque ya tenemos Que seguir Haciendo verdad Mi gente hermosa Ahí cuando me digas Este Marifer Aquí estamos listos Para que después Le demos ese espacio A la persona Que quiera Participar ahorita De los que se Dedican a lo paranormal Adelante Digan Quien quiere participar Para darle el video Y platíquenos Un poco más Platíquenos Sus experiencias Díganme Que es lo que ha sentido Que es lo más fuerte Que ha vivido Que es lo que más Han captado Para que podamos llegar A más gente Mi familia Esto se trata De eso De decir la verdad Que la mentira Ya acabó Entonces Mi gente Les digo El camino Que está por recorrer Si se conectan 50 personas El día de hoy Es un río De aguas negras Que es por donde Yo vivo Y va hacia Cuatro vientos Hacia San Jerónimo Cuatro vientos Está bien solo El camino Está bien tétrico Está feo Pero por lo mismo Hay mucha delincuencia Como está solo Y es un camino De terracería Y rodea Toda la unidad Donde yo vivo Si está Está fuerte Está fuerte Está fuerte Y pues Está cañón Está cañón ¿Qué opinas amor? ¿Qué les dice a la gente? A ver ¿Qué opinas de los sustos? ¿Qué opinas de la De todo lo que has vivido ahorita? Dice Norma Tellez Ahorita Osnano Buenas tardes No pues gracias Gracias por estar aquí También un poquito Hablando de lo paranormal Y hablando de que Ya es justo Ya es justo De que Respetemos todo esto Porque Son temas muy profundos Que merecen respeto Son temas Donde las almas Van vagando Donde almas Que necesitan ayuda Donde almas Que no necesitan Que se burlen de ellas Donde por eso A veces se manifiesta Donde por eso Porque Algunos investigadores Pues realmente a veces Pues toman esto A cotorreo Toman Todo esto Como Es mi show Y ya Pues algún día Lo van a pagar caro Y lo van a ir pagando Con sus familias Y lo declaro abiertamente Porque Hay entes oscuros Que no les gusta Que se burlen de ellos Ok Vamos a darle El La camarita Ya estoy agregando Aquí Está lista Pues ya se puso Mosha Dice Eh Mosha Para ver Ahorita que comparta Cámara Que nos deleite La pupila Ya ve Bueno bueno Ya nomás le dale Pucha Pues estamos al aire Si me escuchas Ya te escucho Nano Si me escuchas Si Si te escucho Hola Perdóname Es que me agarraste Como casi Casi Este Aquí empezando Mi día Creo que tienes problemas Con tu audio No se si todas La escuchen Si me escuchas Si me escuchas Que pasa Que pasa Oye No la escucho Tu la escuchas Alguien la escucha Ahí en el video A ver Le voy a Permíteme Tanto Déjale Le vamos a cerrar Y Ay Dios mio Que pasa Por que nos hacen esto Marifera Por que nos hacen esto Por que Nos juntamos Y Queremos Este Que salga Si luego nos sale La voz A ver Si se escucha No ambientes Yo no la escucho Me escuchan No me escuchan A ver Habla Marifera Porque estoy escuchando En otro teléfono A ver A ver Dime si me escuchas Yo Según yo Si se escuchan bien Si se escucha Ya Pero yo En este teléfono Es como que Que raro Tengo marca Cero volumen El mío Pero bueno Que opinas Este Marifera De 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 los Lamentos Y todo Que tiene que ver Con la llorona Así Ponlo para escuchar Ya te digo Justo Mi mamá Déjalo así O si quieres Me vuelves a mandar La invitación Si Si se escucha Ya A ver A ver A ver Ya me escuchas bien Yo si te escucho No se tu Ok perfecto Ya ya estas Bájale a este Tantito Ahora si ya estamos Ahora si Ya me dieron licencia De Que bueno Estamos platicando Bájale el volumen A la tele Porfa Hijos Bájale el volumen A la tele Estamos hablando De que Aquí donde vivo Paso la semana Bueno la semana pasada Que destruyeron Mis altares Mis protecciones Amaneció de jueves Para viernes Tengo fotos Que solamente A las personas Más íntimas Y allegadas Se las voy a hacer llegar Para que vean Que no es mentira Lo que estoy hablando Y Del jueves Para viernes En la madrugada Mi esposa La espantaron Aquí en tu pobre casa Donde se oyó Un grito aterrador Se oyeron los perros Aullar No solo ella la escuchó La escuchó Mi amiga Que también se dedica a esto Todos aquí Como que estamos mucho En lo que es Lo de la La santería Lo que nos dedicamos Nosotros Pero Amaneció Nuestro altar Destruido También hago mención De que no solo Se ha escuchado aquí Se escuchó En los héroes Chalco Que está como A 10 minutos De De esa unidad Habitacional Se escuchó A El lado de atrás Que es San Jerónimo Cuatro Vientos En Villa San Martín En Cuauhtzingo En San Martín Cuauhtular Esto ha venido sucediendo Desde el jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Es martes Ayer yo quería salir A las 3 13 de la mañana A grabar Y por algo Por X O por Y Pues me quedé adentro Porque sentí mucha energía Muy mala afuera Y que me cuentas De esto Tú Cómo has Entendido el fenómeno De la llorona O de la mujer de blanco O El hecho de que Escuches Estos lamentos O sean almas Que te avisen Cómo lo vives tú Marifer Pues Mira Mi mamá Por ejemplo Hace Justo Se retocía Nombres Y la llorona Es mi comadre Porque de hecho Acá Acá en Querétaro Hay una colonia En donde se escucha Precisamente Este lamento Que nosotros Tenemos Este Como conocimiento Que es la llorona Y pues Hay una historia Y pues hay una historia Ahí con eso Porque Cuando yo estaba Bebé Fue cuando a mi mamá Se le apareció La llorona Este De hecho Ella cuenta Que cuando O sea Pues yo estaba recién nacida Tenía meses Y este En esa colonia Te digo Tenían una ventana Que daba hacia la calle Completamente Era un andador Entonces daba hacia la calle Y la ventana Tenía No sé si han visto Como esos Como cristales Como Como chispeaditos Que no se ve O sea Nada más se ve Como las siluetas ¿No? Entonces Dice mi mamá Que en una ocasión Era las 3 de la mañana Y yo siempre Pues dormía Novia Profundamente Y en esa ocasión Me puse a llorar mucho Estuve muy inquieta Y yo estaba Llore 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 Entonces ella Este Empezó a escuchar A lo lejos Un Un Ay mis hijos ¿Sabes? Y entonces Mi papá Es muy escéptico Y dice mi mamá Que se puso A Este Se empezó a despertar A mi papá Y le dijo Oye esto Y dice que nada más De repente Eh Vio En el Entre esa Ventana La sombra O sea Como de una Pues sí Como de una mujer ¿No? Y dice mi mamá Que ella Como que Del miedo Automáticamente Su cuerpo reaccionó Y ella estaba Llorando Y llorando Y llorando Y entonces Pues mi papá Imagínate Controlar a mi mamá Y a la bebé Y dice que De hecho Justo esta recámara Daba hacia un patio También Y estaba muy cerca A lo que era La La puerta De entrada Y Dice mi mamá Que se escuchaba Muy muy lejos Muy Muy a lo lejos Este lamento Pero de pronto Toca la puerta Y eran pues Justo las 3 de la mañana Y se me imagina No paraba de llorar No paraba de llorar Y hasta que después Lograron como Calmarme y todo Y estaban tocando Y pues obviamente No iban a abrir La puerta a esa hora ¿Verdad? Y dice que pues Cesó eso O sea ya dejaron De tocar la La puerta Pero Pues obviamente Se quedaron conmigo Y mi papá Después de que no creía Finalmente dijo Sí Sí creo ¿No? Y de hecho Hemos escuchado Varios Por ejemplo En la casa Que yo viví Anteriormente Ahí se escuchaba Lamentos de una mujer O sea era un quejido Y se escuchaba Desgarrador La verdad es que Son pues esas almas ¿No? Que no pueden a veces Trascender O a veces incluso Pueden ser Espíritus de bajo astral Porque pues Sí se han podido Hemos Nosotros Tenido varias experiencias Con esto La verdad es que A mí Me acostumbré Un tiempo ¿No? Escuchar este lamento Que siempre a las 3 de la mañana Se suscitaba Yo estaba pues Ya tenía un poquito más de edad Pero sí Pasaban muchas De estas situaciones ¿No? Y la verdad es que Yo creo que muchos de ustedes Todos los que están por aquí Y no Han escuchado en algún momento Pues ese Ese lamento ¿No? Y Efectivamente Es un alma que lleva Pues bueno Si nos basamos en eso Muchísimo tiempo Rondando aquí el mundo Incluso dicen que eso Se escucha en muchas partes Del mundo La verdad Y la historia detrás De esta Pues de este personaje ¿No? Que es la Llorona Está muy Muy interesante Y pues No sé Incluso Ahorita Te voy a Confesar algo Bien curioso El día de Hoy Prácticamente Este Me dormí a las 6 y media De la mañana No No he podido conciliar El sueño En todos estos días He sentido De hecho ya me iba a comunicar Contigo Perdón Digo en la noche La mamá está despierta Mira Yo también no lo despierto ¿En serio? Pues ya ves Hubieras hablado No porque la verdad Que se siente una energía Muy muy fuerte Muy pesada Por ahí ahorita Estaba leyendo un comentario Que dice que Probablemente era por lo De los terremotos Perdón Los temblores Que ahorita Y sí pues Están suscitando Están moviendo Muchas energías En la tierra ¿No? Y todo esto Incluso pues yo tengo Una mascota Una perrita Y una tortuga Y hemos notado En la En la casa Que nuestra tortuga Ha estado demasiado inquieta Se quiere salir Todo el tiempo Del lugar Donde la tenemos Este Mi perrita Está así como Media tristona Pero hemos Percibido Y he visto también Eso justo que mencionabas Que por ahí En Ciudad de México Se escuchan Como unos Animales ¿No? Este Que hacen sonidos Aquí fíjate que en Querétaro No sé Bueno no lo he escuchado Yo en la zona Donde vivo Lo que sí es que Todos los días En la madrugada Un gato No deja de llorar Y es algo bien curioso Que he mencionado Este Pues yo como tengo Perrita obviamente A ella no le gustan Los gatos ¿Verdad? Y en mi casa Rodean mucho Dos gatos O sea A nosotros No nos gustan los gatos Los respetamos Y yo los quiero Porque son animalitos Pero no me gustan Y a nuestra familia Tampoco le agradan Los gatos O sea No somos de gatos Y sin embargo Último Espérame Calme un hijo ¿Cómo? Sí No, no Es que Como andamos en vivo Pues salieron ahorita Perdón Ajá Sigue, sigue, sigue Que te digo Que justo Han estado rondando Unos gatos Mi casa En la parte del patio Siempre se pone uno En la madrugada Y justo en la puerta De enfrente Yo tengo entendido Que los gatos Pues son transmutadores De energía O sea Ellos absorben Y tienen ese don De estar en ambos mundos Pero pues Obviamente Como pues tengo una perrita Todo el tiempo Se la pasa corriéndolos Pero lo extraño Es que por más Que ella los corra Siguen los gatos aquí Y no he podido dormir No he podido considerar el sueño La verdad es que Justo estos gatos Se pasan Llorando Porque no maúllan O sea Lloran Y hasta se escucha Como el llanto De un bebé Y a veces Sí me da miedo La verdad Porque está Demasiado Desgarrador Su llanto Pero Yo creo que Todo esto Está suscitándose Pues por Justamente Hablado con un amigo Que probablemente Todas estas Situaciones Están dando Porque Se están moviendo Muchas energías En el mundo Ahorita Y estamos En unos tiempos Muy fuertes Muy difíciles O sea Tan solo por el hecho Por ejemplo De lo de la guerra Estamos saliendo De casi De la pandemia Y entramos A una guerra Y entonces Las energías O sea La maldad humana Ahorita está En su boom Y creo que Es por eso Que también Hemos empezado A notar Ciertos fenómenos Nano No sé ¿Tú qué piensas? Sí Realmente Sí es cierto Yo le he compartido A la gente Que este año Es de energía Totalmente De puertas Fuertísimas Les voy a mandar Aquí tanto Valero Un poquito Lo que hice El Takas Urbex Saludos Nuevo En tu canal Que bueno Que bueno Que nos siga Dice De hecho Máfer Quiere ir A la tumba De la llorona Pues ya somos dos Es una parte Que va a estar Muy pesada Yo creo Dice Mar Martínez Es porque Algo fuerte Viene Si sabes No, no, no Norma Tellez Nano En la UNAM Por la madrugada Se escucha la llorona Si sabes Fíjate que hace Ocho días Estuvimos por la UNAM ¿Va hijo? Vamos por el estadio También Cerca de la universidad Dice Rubens El mundo ya está lleno de maldad Si Créeme tantito Les voy a platicar Este Que Así como te platicó tu mamá De que fue la llorona A mi mamá también le pasó Eso de la llorona Porque ella era séptica También Y no cree Y hasta la fecha Respeta lo que me dedico Ella es católica De hueso colorado En la quinta rodilla De la séptima Vértebra de Jesucristo Pero bueno Ella ya respeta Lo que yo hago Y dice No, tienes un Caguamo paranormal Dice Buen tema Saludos a Caguamo paranormal Ayúdanos a crecer Ayúdanos a compartir No queremos Más fake Hay a todos los que hacen fake Pero bueno Les digo que Que platicaban de la llorona Y mi mamá no creía en esto Y de repente Pues una noche Dice que se levantó al baño Y como La humildita casa Que tiene allá Ahí en Tonuca Pues el baño está afuera Y hay milpas alrededor Y toda esa parte Pues ella salió Y tenía la preocupación Porque yo llegaba de noche De trabajar Entonces Ella sale cuatro y media De la mañana Y dice A lo mejor ya mi hijo Ya viene en camino Yo llegaba entre cinco Cinco y media Entonces ella sale Y se queda Así quieto Así como Ay Porque dice que se escuchó Esa cosa que dice Ay mi hijo Y que soy yo Lejísimos Dice Pero yo la veía Arriba De los tinacos de agua hijo Y si yo no quería correr Yo me quedé parada Y mi esposa Pues es bien maldosa Y se empezó a reír Ah suegra No que usted no cree Que quien sabe que Ya sabes ¿no? Las dimes Y directas Y a la semana Le pasa a mi esposa A mi esposa Igual Al salir al baño Y se metió Y hasta la fecha Ella no quiere A veces por eso No quiere salir A casar conmigo A hacer urbex Porque ese lamento La perturbó bastante O sea Ella si cree en todo Ha ido conmigo Pero así de que Yo la deje solita A que ella empiece A investigar solita No Dice no Yo respeto esa cosa Porque yo si la escuché Yo la vi arriba También de los tinacos Estaba ahí Yo sentí un miedo Saludos hermano Buenas tardes Caguán Paranormal Saluditos Marbella Dice Norma Telles Dice Saluditos a Rubén Sonora Tiene evidencias Paranormal Saludos Jejeje Caguán Paranormal Tienes razón Marfer Justo ayer Que tuvimos aviso De tornado Se escuchó Un ruido muy extraño Ante Y mis mascotas Andaban muy inquietas También los apoyamos A compartir Para que se con ellos Llega más gente Buen tema Dice Para el mundo Ya está lleno de maldad Saluditos Hermosa Dice Marfer Tienes muy buena gente Tiene gente que te quiere Bastante Bastante Y en el mundo Ya te empiezan a querer Por todos lados Creo que tú ya vas a ser La novia de México Hazme la buena Sí, sí Ya vas a ser La novia de México La novia de Lurbex Para mandar Un saludito A mi amiga Normis Que ayer la pasó Pues bastante mal Ahorita que escuché Eso Igual te comparto Ella pues vive allá En Texas Y dice que Pues pasó Esto del tornado Por allá Y ahí no Nos traía con el Pendiente Y yo estaba preguntando ¿Qué será de Normis? Lo bueno es que ya después Se reportó Pero imagínate Cuando nos dice eso Y pues ella Estaba en una crisis De nervios Pues por lo mismo Imagínate Qué susto Estaba sola Y pues no Igual aprovecho Para mandarle un abrazo A mi amiga Normita Que espero que ya Todo esté bien Y como le dijimos La verdad Lo material Pues viene después Lo importante Es que ella esté bien Y fíjate O sea Han estado pasando Cosas alrededor del mundo Pues muy fuertes Y justo Creo que Esa inquietud De los animalitos Nos está avisando Muchas cosas Nano Y pues también Manos saludos A mi amigo Rubén Y a Mar Martínez Gracias por estar acá Ayúdenme a compartir Para que más gente Llegue acá Al canal de Nano Y pues Vean Y sepan De estos temas Que están súper interesantes Sí Pero No bueno No sabía esto De Norma Ahí con lo de Texas Ahí lo del tornado Y mira Aquí Uniéndonos un poquito En oración contigo Yo soy una de las personas Que a veces Todo lo resuelves Con una vela Y con mucha fe Entonces Hoy Voy a poner una velita Para Norma Que como dice Mafer Lo material Va y viene Pero la vida no Entonces Espero que estés bien Norma Normita Dice Mafer Te dice Normita Espero que esté bien Que 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 Todo pasa por algo No se desespere Y si es un nuevo comienzo Yo sé que se va a levantar Con la misma fuerza Porque Eso lo tienes Y Y lo tienes muy Muy fuerte arraigado Saludos Mis oraciones en estos momentos Con mi familia Van a ser para Para usted Para poder apoyar Para que siga usted Levantando moralmente Para que diga Que no está usted sola Si Mafer Vamos a Te voy a hacer una pregunta A ver El El Se toca No Son las 3 de la tarde Es mi esposa Ay no Sí ¿Qué hora es? Ni sé Gracias Mafer Bella Por todo su apoyo Dice La novia de Monterrey Dice Este Rubén Muchas veces Realmente también Lo que dices Es cierto Si tocan a las 3 de la mañana O tocan a las horas Y no hay nadie No abras Porque muchas veces Los espíritus tocan Para poder Entrar A tu hogar Y es cierto Eso es cierto Cuéntame ¿Cuántas veces Te han tocado? ¿Cuántas veces Has escuchado canicas? ¿O cuántas veces Te han movido las cosas? Cuéntanos Cuéntanos un poquito más Uy un buen de veces Te digo En la otra casa En la que yo vivía Ahí sí O sea de verdad Que ahorita Tengo unas ganas De ir nada más Que pues está habitada Esta casa La están rentando Mi papá Entonces pues no puedo Obviamente Así de que A ver Déme permiso Pero la verdad Es que ahí Yo creo que Abrí un material Buenísimo A mí hasta me da miedo Pararme afuera De esa casa Porque ahí No hombre Me pasaban de cosas Y justo en esa casa Muchas veces Tocaban la puerta Ahí Ahí sí Me movían las cosas Ahí nos llegaron Una vez Estábamos en familia Estábamos cenando Y Teníamos como Una Una mesita Donde poníamos A secar los vasos Una vez que se lavaban Se ponían ahí a secar Y después ya los acomodamos Pero en esa mesita Estaban todos los vasos Y estábamos terminando De cenar Estábamos todos en el comedor Y era noche Y de repente Nada más todos los vasos ¡Fum! Se cayeron Y todos así como Pues ¿Qué pasó? O sea De la nada Y mi papá Siempre buscándole la lógica Pero ese día Tampoco le encontró lógica Eso Y Ahí sí nos movían mucho Las cosas La verdad Era una energía Muy fuerte Muy muy pesada Yo en una ocasión Igual llegué a No sé cocinar Sí Pero cuando hacía el intento De Quería yo aprender A hacer una sopa Estaba yo ahí Dorando la pasta Y volteo Había una barra Y yo volteo Para agarrar Este Un nor Suiza No me acuerdo Que iba a agarrar Algo Estaba molendo Y de repente Pues la pasta Con el aceite Y la La cuchara Botan La alcancé La alcancé La alcancé a quitarme Si no me hubiera Quemado Y fue algo Bien extraño Porque o sea Cómo iba a salir Volando la cuchara ¿No? O sea Y ya No hombre Me dio un miedo Pero ya después De cierta hora Era esa casa Igual es de dos pisos Yo no Yo ya no bajado O sea Yo ya no bajado Porque yo sabía Que el hecho De bajar Era encontrarme Con algo Sí o sí Y este Justo Ahorita Eso pasó Y un día Ya nos cambiamos De casa Y hace como Dos o tres años Fue el cumpleaños De mi hermana Y pues ya sabes Estamos en la Que el pastel Que este Que el otro Y eso fue bien extraño Porque fue en una Una noche Fue temprano O sea No era No era madrugada Y Estábamos Pues ya que Repartiendo el pastel Y todo Y O sea Iban a partirlo Mi papá va a la cocina Por los platos Y dice ¿Cuántos platos llevo? Y este Y Pero apenas iba a parar Mi papá Justo se mueven Los platos Y mi papá Este Dice Si pásate Te invito No hombre Le dimos una regañiza A mi papá Porque le dijimos No hagas eso Y mi papá siempre Hace ese tipo de comentarios Como en broma ¿No? Y le dijimos No hagas eso Porque estás invitando A pasar a Cosas que no sabemos Que son Y no Pues le fue bien Así es Y luego Curiosamente Aquí en esta casa Nos ha pasado Que O sea La verdad es que Luego si Se nos va La onda Cerrar bien La puerta Y este Y de repente Mi mamá Siempre Todas las noches Fíjate Que esté bien Cerrada la puerta Fíjate Que esté bien Cerrada la puerta Y ya Este Pues nos fijamos ¿No? Pero ha habido Ocasiones En las que Nos fijamos Que esté bien Cerrada la puerta Y de repente Sé que pues no No es común La verdad No es común No es común Entonces Justo Una vez En un live Nos habías dicho Que pusiéramos Una vela Yo ya había visto Y quería intentarlo Pero también dije No porque Como yo duermo Abajo Y en él Me va a dar miedo Este Que al rato Saber que Que yo estoy bien segura Que pues puede que Si pase algo La verdad Porque pues no es normal Que se abra la puerta ¿Verdad? Y hemos escuchado Si de repente Cositas Hasta eso Que no me ha pasado Que se escuchen Canicas Ni nada de eso Porque dicen Que cuando se escuche Eso ya son demonios ¿No? Pero bueno Igual también Lo que pasa Este Si de repente Una vez también pasó Que se Se prendió la televisión Y no había nadie Y yo me espanté Porque era de madrugada O sea Yo estaba apenas Como dormitando Y empiezo a escucharse El ruido de la televisión De Y yo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y me paro Y la televisión Era todo lo que daba El volumen Y yo O sea Me asusté Porque dije Y vi el control O sea No había lógica Para que se prendiera La televisión Entonces Realmente Guau 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 Sorprendente La verdad Te han pasado Tantas cosas Como a nosotros Te voy a platicar Unas A nosotros Nos han movido Las tijeras En círculos No manches Teníamos Un crucifijo Que me regaló Mi abuelita Que hasta la fecha Pues ya en paz Descanse Mi abuelita Pero Ese crucifijo Me gustaba Y cuando Una ocasión Fui atacado Precisamente En el cuarto Donde murió Mi abuelito Yo llegué A vivir En la casa De mis abuelitos Yo llegué a vivir Ese crucifijo Se hizo hacia adelante Y se movían En forma pendular Nunca más Lo volvimos a ver Ese crucifijo Pero Lo vimos Mi esposa Lo vimos Yo Se movían Las cadenas Esto era Antes de que Estuviéramos Nosotros Ya dentro Digamos De De la religión Pero bueno Te voy a platicar De una ocasión Cuando Y quiero Que se Que se transporten A lo que yo Les voy a platicar Que se lo imaginen Porque si Estuvo tétrico Ese día Pues las casas De antes Eran donde yo vivía Y hasta la fecha Hay muchas casas Que son de adobe Y tienen teja En la parte de arriba Donde guardaban El maíz Pero te digo Que esa ocasión Con mi esposa Se estaba bañando Y yo estaba Con mi abuelita En la sala Y con unos Dos de mis primos Estaba yo viendo Este La televisión Y de repente Pues Son puertas Esas de manera Antiguas Que abren Hacia Hacia adentro Las dos al mismo par Y de repente Pues se va la luz Y que truena el cielo Así Pensamos que había Explotado el volcán Porque cuando explota El volcán Del Popocatépetl Se oye Fuertísimo Porque estamos muy cerca Del volcán nosotros Entonces Se oye un estruendo Cae un rayo Y las puertas Azotan Y se abren Hacia adentro ¡Pum! Y se empieza a meter La ventisca Y el viento Y ahora Y si Y siendo bromista Yo porque soy bromista También en este aspecto Le digo a mi abuelita No manches abuelita No hagas eso Le digo Pásame un sirio Pascual bendito Porque mi esposa Se está bañando Está oscura Y me dice Si tengo hijo Si tengo uno Y tengo uno grande Y sacó un sirio Pascual grandote Que lo prende Estaba bendecido Y ahí voy yo Y de la sala Al baño Son como 20 metros Y es una casa Que ves hacia el fondo Un pasillo Era tétrica Estétrica Hasta la fecha Estétrica Ya se cayó La gran parte Por el temblor Del 2017 Se cayó La gran parte De esa casa Pero En sus raíces De esa casa Yo iba Entre el pasillo Voy con el sirio Pascual Así caminando Tenía yo que pasar El amasijo El amasijo Es el lugar Donde había Un horno De leña Donde trabajó Mucho tiempo Mi abuelo Iba yo pasando Y de repente Pues abro la puerta De madera del baño Le alzo la vela Así grande Le digo a mi esposa Le digo ¿Estás bien? Me dice Si pero mantén así La vela Para que me alumbres Porque no veo Ya se estaba secando Y todo Y le digo Si amor Cuando le digo Si En mi oído Literalmente En mi oído Me hace un gruñido Así muy feo Que hizo así En verdad Que ese sonido Nunca se me olvida Me hace Pero así Me ha oído Y me volteo Y quise voltear Algo Con unas manos Me agarraron mis costillas Y me aventaron Hacia adentro del baño Me aventaron tan fuerte Que yo llegué Hasta donde estaba mi esposa En los manerales De la regadera Me doy la vuelta Y pateo la puerta Diciendo Chinga Perdón ¿No? Y cierro la puerta ¿No? De la patadota Y afuera En el pasillo Se empiezan a ver Muchos lamentos Muchos murmuros De Así feo Feo Él ¿Quién sabe qué decía? Pero se veía Precisamente había cristales De esos Como con gotitas Que no se ve Hacia afuera Y se veía la silueta Como pasaba Y avanzaba Y yo empezaba a gritarle A gritarle a mis primos A mi abuelita Y todo Como 15 minutos Estuve yo gritando Nadie Hasta que después ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te oímos gritar? ¿Todo bien? Pues sí Después que me chupó la bruja Pues me inventen Y salimos Espantados Totalmente espantados Pero todo fue como broma Así como que diciendo Híjole Préstame un sirio Pascual Bonita Porque algo Ha de andar ahí Esa casa Sinceramente A lo mejor Mis familiares Están conectados Esa casa Tiene 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 Mucho Mucha Mucha Energía Muy fuerte Pero Platícame otra Marifer Algo que te acuerdas Decía aquí tu mamita Dice que el hombre de negro Que te acuerdas Que se te apareció A ver Echátela Esa Hasta los ojos Así Dice Nano Una pregunta Perdón Dice Nano Una pregunta ¿Qué significa Cuando se presenta Un monje Con una vela En el reflejo De la pantalla De la televisión Ay Dios mío Es un ser demoníaco Hasta lo gritó Axel Lo gritó Axel Es un ser demoníaco No digas nada Se van a ir los renteros Lo malo es que No lo podemos sacar Mar Martínez Entonces si cuenta Con Mar ¿Dónde firmo? Dice Mira Hace mucho tiempo Vi un monje Toca hijo Hace mucho tiempo Oí un monje Bueno Vi un monje Y No sé si me haiga Yo sugestionado La verdad Para aclararlo Porque todos En algún momento Leímos cañitas ¿No? Y recuerda Que hay un monje ¿Sí? No me acuerdo El nombre O O Algo así Se llamaba Ese monje Pero una ocasión En un En una milpa Yo estaba hablando Ahí en la milpa Y estoy hablando Por Toluca Ay pues Estaba lloviendo Y de repente Pues híjole Ya me anda Ya me anda de mis necesidades Híjole Pues vamos al baño De apeso Vamos a la milpa Que me meto A las milpas Y literal Literal Atrás de mí Había un monje Atrás de mí Había un monje Que yo salí corriendo De las milpas Lo que se le presentó A Normita Ahí en la televisión Es algo demoníaco Es algo Que hay que poner Agua bendita Hay que Que regar agua Bendita en la casa Hay que abrir El salmo Precisamente Salmo 92 93 Para así Para alejar Un poquito La entidad Hay que empezar A acercarse Un poquito más A Dios Un poquito más A todo esto Pero si hay algo Que no me gustó Eso Lo vi Lo vi así reflejado Pero bueno Cuéntame un poquito De ese ser Oscuro negro Venga Pues la verdad Es que Ese recuerdo Lo tengo bien presente Porque fue la Digamos que fue La primera vez Hola Axel Fue la primera vez Que yo Me di cuenta Que veía Muertos Que podía yo Ver seres Imagínate Yo tenía Siete años Y este Y en esa ocasión Yo Mi mamá Me mandó a la tienda Era apenas Las ocho De la noche Y mi mamá Tenía a mi hermanita Chiquita Acaba de nacer Entonces Pues yo Iba bajando Las escaleras Y En esa En esa casa La escalera Estaba la mitad Tenía el barandal Y la otra mitad Ya no Entonces Cuando yo iba Como a los Cuatro escalones Donde todavía Estaba el barandal Estaba Pues se veía Hacia abajo La sala Y vi En uno De los sillones Estaba Parado O sea Estaba parado Un señor De un traje Negro O sea Trajeado Y así Parecía como Tipo Abogado No sé La verdad Pero yo Me asusté Y yo Y se me quedaba Viendo así O sea Con esa mirada Penetrante Y me dio un miedo Y yo Me alcancé A agarrar del barandal Y me puse A gritar Como loca Y yo Mamá Mamá Y este Y pues ella Traía a mi hermanita En brazos Pensó que me había caído O algo Y dijo ¿Qué pasó? Y entonces Cuando mi mamá Baja Me ve agarrada Ahí del barandal Y dice ¿Qué tienes? Y le digo Está ahí un señor Y mamá ¿Dónde? Y yo Ahí está el señor Ahí es porque Nos dimos cuenta Que ese señor No existía Y que Y que yo estaba Empezando a ver Cosas De pues Ahora sí Que de otra dimensión ¿No? Y mi mamá Dice Es que no veo nada Fer Y yo Ahí está Ahí está Y yo lloraba Y lloraba Y lloraba Total que Pasó un buen rato Para que mi mamá Me calmara Pasa el tiempo Pasan los años Y yo siempre dije Que ese señor Estaba en esa casa O sea Como que él vivía ahí ¿No? Su espíritu Porque de hecho En esa casa Llegué a ver A ese señor Fue el primero En la cocina Que les comentaba Hace unos momentos Había una mujer Esa mujer Era la que nos hacía Los Pues los Desmanes Ahí en la cocina Y había un niño O sea No sé Si era una familia No sé Qué Cómo Pero Yo no les encontraba Mucha Este Como Como mucho lazo Entre ellos A lo mejor Porque cada uno Estaba en un Espacio de la casa ¿Sabes? Yo al niño Lo vi en el baño Y era un niño Como de cuatro años La señora Pues estaba En la cocina Y el hombre de negro Entraba y salía Cuando quería Entonces Hay una anécdota Muy curiosa Precisamente De este hombre de negro Que te digo Pasan los años Yo no Ya no lo veía Pero yo lo sentía Había una habitación En la parte de abajo Y ahí sí lo volví a ver Yo abría la puerta Y el hombre estaba ahí Y pues bueno Yo no entraba Ya a ese cuarto O sea Y O sea Esa habitación Era para mí Pues soy la mayor Entonces era de No pues fue el que se vaya a dormir ahí Pero yo jamás Jamás me bajé O sea Prefería estar Este Aplastada ahí Con mi hermana En mi cuarto Para Pero no No quería dormirme sola Porque yo sabía Que ese señor estaba ahí Y me molestaba Entonces Cuando pasan los años Te estoy hablando De tres Cuatro años Teníamos unas vecinas La casa de al lado Siempre Se rentó Siempre Entonces cambiaban de inquilinos Todo el tiempo Y en una ocasión Pues estaba Estaban unas vecinas Y Se hicieron amigas De mi mamá Y esto fue algo Bien curioso Porque le dijeron Ya cuando pues había confianza No con mi mamá Le dijeron Ay ya No seas este No seas Payasa Vecina Cuéntanos Ya te cachamos ¿De qué? Y dice Pues ya vimos Dice Que todos los días Porque ellas también Se desvelaban Muchísimo Y se entra el señor Al estrés Que ajá No Salía de mi casa Dice A las tres de la mañana Sale ese señor Y lo describieron Tal cual Yo lo describí Muy alto De hecho su piel Era morena Su tez morena Y todo de negro O sea Todo de negro Y hasta llevaba un maletín Yo ese maletín Nunca se lo vi Pero ellas Si se lo vieron Y decían Y como en esos tiempos Mi papá salía Mucho de viaje Pues pensaban Que mi mamá Pues estaba Haciendo infiel Cuando mi mamá Cuando le dicen A mi mamá La descripción De este señor Porque pues obviamente Ellas conocían a mi papá Mi mamá se queda así ¿De qué? Y me pregunta Y le digo Es ese señor Que te di Y cuando les decimos A las vecinas No es que O sea Ese es un ente Así así De no manches Y se quedaron así Es que de verdad Vecina Siempre sale ese señor A las tres de la mañana De tu casa Y este Y dice De hecho hasta pensamos O sea Que tú ya lo conocías Y dice No hay día Que no lo vemos salir Pero como que Después de que Cachamos eso Dejó de De hacer su aparición Este señor Pero si Dentro de la casa A mí se me presentaba En el patio O en la recámara Y después O sea Yo ya no quería Estar en la parte de abajo A una cierta hora Como te comento Pero ese señor Este O sea Mi mamá ya después Creyó y se dio cuenta Que ese señor Estaba ahí Y ya de repente Y ya de repente Yo era de Mamá Ahí está el señor Y ya lo corríamos Y por más que poníamos Velas Hacíamos oración Incluso una vez Fue una vecina De otra calle Hacernos una Una limpia Me dio mucha risa Porque fue con su hijo Y yo les dije No, no, no No hagan nada Porque van a alborotar Todo No, que sí Que ahorita lo sacamos Y llevaban agua bendita Incluso Hicieron como un sabumero Y con chile Y todo esto Ya sabes Como para correr A los espíritus Y en la parte de arriba Todo tranquilo Cuando llegamos O sea Bajamos todo En la sala Todo bien Llega un punto En el que yo les dije No, no, no No lo hagan Porque se alborotó todo No, que no sé qué En el patio Justo en el patio Como que toda la energía Se fue hacia allá Había un patio Donde estaba la lavadora Y este Y ellos No, ahorita lo sacamos Y yo Y yo estaba ya llorando Porque me dio un miedo Y yo sentía esa vibra Como que todos los espíritus Se arrinconaron ahí Y no dejaban pasar al chavo A esa puerta O sea Él ya se quedó paralizado Y traía el agua bendita Y traía el sabumero Y fue como Ya no puedo Y yo estaba llorando Porque yo los estaba viendo Yo los estaba sintiendo Y este Se fueron Y esas energías Hasta la fecha De hecho Las personas Que O sea Mi papá pues rentó esa casa ¿No? Y dijo pues Ahora sí que No pasa nada Pero tiempo después Hace poquito Le dijeron a mi papá Este Oye Mira que Hay un niño en el baño Y ahí fue cuando Imagínate Y te estoy hablando De hace poquito tiempo Unos dos años O un año más o menos Que le dijeron Que si había algo ahí Porque Vieron a un niño en el baño Y yo le dije Ya ves Te dije que ahí había un niño Porque a veces no me creían Pero decían No está Yo creo que O sea Que a lo mejor Producto de su miedo ¿No? Porque yo la verdad Sufría de mucho miedo Cuando era niña Y entonces confirmaron Que había un niño En el baño En aquel entonces Y sobre todo Esta historia De este señor De negro La verdad es que Yo creo que Incluso después O sea Me quedé como un poco Traumada Porque cuando veía A hombres vestidos De traje negro O sea Era como que Me daba un pánico Y yo así como No, no quiero ver No quiero ver personas así Y sí La verdad fue algo Algo muy fuerte Porque mi mamá Creo que también Llegó a verlo No estoy muy segura Porque una vez Sí me dijo Oye hija Esto y esto Y le dije Es que creo que Es ese señor O sea De verdad Lo llegamos a sentir Muchas veces Y nos hacían Muchas cosas Y en la otra casa Nos movían Muchas cosas A mí Yo sabía que En las noches Alguien se sentaba En mi cama Porque Se hundía el colchón Y de repente Sí llegué a sentir así Ya sabes La mano así En el brazo Y oye O sea Me sentía acosada Por espíritus Así Y sí La verdad que yo A veces sabía Que era ese señor O sea A veces yo decía Es este señor O sea Era Era muy feo Esa energía Pues obviamente Que todo se quedó allá Ahorita Y creo que sí Los han espantado La verdad A estas personas Que están ahorita En la casa Por lo mismo Y pues Esa casa está Tengo muy impregnada De historia De hecho En el Justo No sé si viste Nano Que hice una transmisión A las 3 de la mañana Sí Pues estaba Cerca de esa casa O sea De hecho yo Lo que dije fue Estoy por acá Yo vivía antes acá Y te juro Que entrar a esa calle Me trajo recuerdos Y unas sensaciones Horribles O sea Yo sentía Que algo me iba a pasar De hecho Nos salvamos No sé No se alcanza A captar bien Porque mucho tiempo Tuve que esconder la cámara Porque nos iba a atacar Una persona viva Este Andaba bajo Bajo las influencias De sustancias químicas Y cuando me vio Pues yo traía El estabilizador Y con el teléfono Y dije Ya valí Y me fui corriendo Hacia donde estaban Mis papás Porque pues ellos Me acompañaron Junto con una tía Y me fui Hacia donde estaban ellos Y esta persona De hecho mi mamá Sigue impactada Con esto Porque esta persona Al verme Que yo avancé Más rápido Que empecé Como a correr Él empezó a caminar Más rápido Detrás de mí Y ellos estaban Sentados en un parque En una banquita Y vimos como sacó Algo de su Como que De su chamarra Y quería como Atacarnos ¿Sabes? Pero Y se paró Se paró Éramos tres mujeres Y mi papá O sea Éramos cuatro ahí Y se detuvo Y se nos quedó viendo Y mi mamá Todavía le dice Buenas noches Y este Y la persona Y se nos quedó viendo Y se siguió Pero nos dio miedo Y mi mamá dice Yo estoy segura Que nos iba a hacer algo Pero algo vio Y se detuvo Después de ahí Pues ya me dio Un poquito de miedo Seguir Pero continuó En la transmisión Y les pareció Ojalá Y pudieran estar aquí Porque te juro En ese lugar Se siente Cosas muy fuertes Mucho muy fuertes Porque ahí En tiempos anteriores Ahí era donde Tiraban Los cuerpos De las personas En épocas Antiguas Y como está cerca De una De una estación De tren Pues imagínate Cuántas cosas No suceden ahí Y tú sí Está muy fuerte Nada más Con platicarme Con lo de las vías Del tren Está fuertísimo Ese lugar Mira Qué 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 fuertes historias De verdad Son fuertes Porque sí te creo Te creo Si no No estaríamos charlando La verdad Todo lo que les ha pasado Pero tiene un origen Yo creo que el origen No sé Yo creo que tu mami Está conectada Yo creo Algo le han querido Hacer a tu mami No lo sé Yo siento que tu mami También tiene mucho Que ver tu papá A pesar de que seas séptico Hay mucha envidia Atrás de todo esto Siento Mucha maldad Porque a pesar Como dices Ahorita están tranquilos Están relax Pero aún a pesar El fenómeno te sigue Y no solo De Querétaro Ya te estás siguiendo Por todos lados Porque Como te lo dije Ya todo el mundo Se conecta a veces contigo En la cual agradezco El tiempo que me regalas Porque pues es muy valioso También Pero ya mucha gente Te sigue Porque hay algo Hay un ángel Hay un ángel Que está ahí ¿Sí? Hace cuenta que nosotros Chamuquillos Todos esos que andamos Que andamos ahí Pero increíbles historias Mafer Increíbles historias Créeme que me transportas Yo A lo mejor a veces Ves que me pierdo Están mis ojitos Por acá Por acá Por allá Pero Me trasladas Al lugar A donde tú quieres Llevar a la gente Porque realmente Mi mente está Estaba lloviendo En las calles Estaba lloviendo A ese chavo Yo no sé cómo iba Pero yo lo vi No sé Yo lo vi con una sudadera Con las manos Adentro de una sudadera Así como que estuviera No lo sé A lo mejor estoy loco Pero Nos conectas Es tanto Las historias son Tan impactantes Y no queremos parar Pero sí Bueno, bueno Sí, estamos aquí ¿Tienes otra? Cuéntanos Por tu mami Que salga a cámara Que cuente ¿Verdad? Fíjate que yo Le he querido invitar A mi canal Y no quiere Y de hecho Ayer la regañé Junto con mi tía Porque nos han pasado Un montón de cosas Y mi tía No, pues es que tú Cuenta Porque ella tiene También tiene historias Muy fuertes A ella Le han pasado cosas Hasta de su abuelita Una vez me contó Entonces de hecho Yo te estaba planeando Con ella Le digo Si quieres un día O pues sales Pero hacemos como Una mesa de terror Y te tapo la cara Si quieres Porque la verdad Pones una de Si tiene Una máscara de luchadora No Imagínate Este Pero sí Dice Yo pienso Que este tipo Vio a nuestro Protector Y se arrepintió Si tenía sudadera Te digo Que lado Me conecto A veces Me voy demasiado lejos Pero bueno Sigan compartiendo Familia Sigan dando Sus likes Sus reacciones Compartan más Ahorita Independientemente Que seamos Cuatro Porque hasta A mí me estaba Dando miedo Y investigar Ahorita Con las historias Que contaste Porque soy Ser humano Y siento Yo dije Si llegamos A 50 personas Ahorita Hago el urbex En la noche De todo esto Que se está Escuchando Para captar La esencia Los lamentos Toda esta parte Pero Oyendo las historias Mira Yo vibro Y me pongo chinita Me pongo chinito Y yo me quedo Así clavado Están fuertes Están fuertes O sea A las 3 de la mañana Salía Este ser Y dice Bueno Contestándole a Norma A Normita Dice Que el monje Ese lo vio Un niño En la casa De su abuelito Dice Si que salga La suegra Digo La mami Este es Rubensucho Te digo Que tú eres Ya la novia De México Entonces la señora Mar Martínez Es la suegra De México De hecho De hecho Va a salir El papá Reclamando Bájala La hija en paz Ya va a ser Suegro de México Ay imagínate No También Algo así Era Rubens Dándole Un poquito De humor Y bajándole La tensión Pero Que padre Que padre Cuéntanos otra Y a ver si animamos A tu mami Que salga Porque si tienes Tú buenas historias Imagínate La mamá Si Ya la verdad Es que ella también Y más que Pues por Por el hecho De que yo Cuando estaba chiquita Híjole Le daba de Yo si La verdad Tenía La desvelaba O sea Pues ¿Qué te puedo contar? Hay muchas historias Este Conéctense Axel Conéctense A ver A ver Igual pues Por ahí El Rubens Que anda aquí Piropeando Diles A ver Ayúdanos A compartir Rubens Tú también Pues sí Oye A ver Y también Esa lluvia Normita Ahí en Texas Que comparta Ahí las personas Compartamos Denme más reacciones Más corazoncitos Aquí apoyando A Marifer Yo tengo una historia Que tiene que ver Con el Con el diablo El señor del negro A ver Me pasó Yo no había platicado En unos relatos Pero Lo quiero compartir Contigo Contigo Yo trabajaba En un table dance Fue una época Donde Fue muy fuerte Para mí Porque no encontraba Yo trabajo Y trabajamos En un table dance Y tuve que Lavar baños Y no me arrepiento De decirlo Yo lavaba los baños Sentí como Lavando los baños Y de repente Pues Yo soy de esas personas Que me echaban mi lunch No me echaban mi torta Mi esposa Y pues no faltaba Que a las bailarinas Y todas esas personas Pues se les antojaba La torta ¿No? Y pues que empiezo A vender tortas Ya sabes El ingenio mexicano Que empiezo a vender tortas Y que tráeme una Tráeme esta Entonces Gracias a Dios Gracias a Dios Yo llegué a vender Muy bien dentro del table dance Vendía tortas Y lavaba los baños Y luego ya empecé A hacer de seguridad Y empecé a crecer Ahí en el table Pero Lo que les voy a contar Tiene que ver Con un hombre Que llegó en un carro Muy lujoso Vestido de negro Eh Eh Su Su Porta de cabello Era cortito Muy elegante Peinadito Un tipo Mauricio Garcés Ese tipo Así Guapetones Así Canocitos Así Me dice Joven Puedo pasar a su baño Estaba yo de ballet Ese día Le digo Si pasa Puede dejar el carro ahí Y de este lado Puede ver Está el baño Y puede pasar a ver el show Son 24 horas continuación Le dije Le dije así Ok Entonces pasa No iba nadie con él Era un carro hermoso Un carro hermoso Negro Negro Entonces él se estaciona Se baja Y se va Directamente A un cuarto Eh Vení ¿Qué dice mi esposa? Vení Venindías tus tortas Ah Vendía mis tortas Sí Sí vendía las tortas Este Y este señor Va hacia ese cuarto Así es de tremenda Va hacia ese cuarto Lo abre Y se mete Entonces Mi compañero Y yo vamos corriendo Y yo no Ok Se metió ahí Y ahí no son los baños Vamos corriendo Abrimos la puerta De jalón Y Ese cuarto No cabía nada Porque todo estaba lleno De mesas Sillas y todo No cabía ni un hombre Pero no estaba el señor O sea El señor se metió ahí Y desapareció Volteamos a ver su carro Y ahí estaba el carro No estaba Y dije A lo mejor vimos mal A lo mejor ya se metió el table Empezamos a buscar ahí Nada, 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 nada Es que raro Entonces Sin querer Voy hacia el altar Porque había un altar ahí Que ponían los dueños Del negocio Y ponían San Judas Vijercitas Todo era católico Venían velas Todo eso Ponían velas Todo Pero el San Judas Tadeo estaba bien verde De su cara Y partido a la mitad Estaba quebrado Y yo Que bueno Entonces Le aviso al gerente Y el gerente Le avisa al dueño El dueño Manda la orden De decir Saben que Búsquense a un padre A las doce de la noche Buscar a un padre Y Este Que fuera A regar el lugar Con agua bendita Porque dijo el dueño Que el que había Se había presentado Era el diablo Si Y le digo ¿Dónde vamos a encontrar Un padre ahorita? Bueno Fuimos a la iglesia Y si encontramos un padre A las doce de la noche Pero nos dijo esto el padre ¿Sabes qué Eliud? Dice No No puedo ir Porque lo que acaba de entrar Es un ser Tiene que ver más allá de Dios Y la verdad Pues no Además es un lugar de pecado Bla 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 Y no quiso ir al padre Entonces para esto Ellos mismos tenían Agua bendita Dentro del lugar Y me tocó Para colmo Pues la La faena Mire Échale agua bendita A todos los lugares Y era de dos pisos Y en la parte del segundo piso No había nada Estaba todo bien horrible Ahí andaba yo Regando agua bendita Por todos lados Y me mandan a comprar A esas horas Otro San Judas ¿Cómo diablos encontré Alguien que me pidiera Un San Judas? No lo sé Pero llegó un San Judas Como de unos cincuenta Que puse en el lugar Bajé unas velas Grandotas de colores Las pongo Pongo el San Judas De hecho agua bendita Y no tardó Ni cinco minutos En verde de la cara Bueno, bueno Se puso verde Si me escuchan O ya me trabé Si, si, no Si te escucho Se me trabó Se trabó Se trabó Se trabó A ver, a ver Gente, mi gente Si me están escuchando Si Se trabó La Diga Se trabó la cámara Perdón La cara del San Judas Se puso verde Nuevamente Y que se vuelve a partir Se volvió a partir Pues me dio mucho miedo Pero inmediatamente Después de una hora Las velas eran grandes Podían haber durado Siete, ocho horas Pues en menos de quince minutos Se consumieron las velas Lo que había en ese lugar Había sido Inelabrable Ese día Lo vimos Hablo conmigo O sea, por eso sí te creo Que creo yo Que esa persona La persona La persona